... Estamos preocupados con Iglesia, así también con el gobierno y algunas instituciones del Estado de lo que está sucediendo en el Callao. En los últimos cinco años ha habido un aumento en cuanto a que los jóvenes chalacos están abandonando las aulas escolares y de un 100% solamente 20 terminan su educación y de estos 20 solamente siguen una carrera de tanta técnica como también universitaria. Estamos terminando el 2%. Entonces, como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nos unimos también a esa preocupación del gobierno regional y también de las instituciones del Estado. Aprovecho en poder también agradecer también a las instituciones que se han unido para poder llevar a cabo este cumplimiento. Al gobierno regional del Callao, a la Municipalidad Provincial del Callao, a la Municipalidad de Bellavista, a Pronavec del Ministerio de Educación y también al programa Joven a la Obra del Ministerio de Trabajo y Fundación de Desarrollo Técnico también. Ahora en el mercado laboral exigen mucho en cuanto a personales preparados, técnicos o también que tengan una profesión. Entonces es por eso que nos unimos y sabemos que la juventud chalaca, a medida que esté mejor preparada en su educación, va a poder ellos tener mejores oportunidades en su vida. Un poco, quien sabe, conocimiento de lo que el Estado le puede ofrecer, ¿no? Algunas becas, ahora ustedes saben hay muchos programas en que el Estado está ofreciendo para la juventud. Y por supuesto, quien sabe, alguna orientación también y un incentivo que deben ellos de recibir, para que ellos puedan seguir terminando sus estudios. Usted sabe que ahora algunos jóvenes al tercer año de secundaria o cuarto año ya se están proyectando ya qué carrera tomar. Y si es que no tienen una orientación, una guía, entonces eso merma un poco el deseo de que ellos puedan truncar ciertas metas o ciertos anhelos en su vida, ¿no? No solamente este Ducate Callao, no solamente se trata de dar información, también vamos a contar con un vocacional que se va a llevar a cabo también durante todas estas horas que se va a tomar, porque la actividad va a durar hasta las cinco de la tarde y vamos a contar con un vocacional y también entrevistas de los psicólogos también, ¿no? Entonces para que los jóvenes puedan saber a dónde está su fuerza o de poder desarrollar más sus talentos, tanto en la letra como también en los números, ¿no? En la iglesia hay un comité, un comité de asuntos públicos y esto es la primera actividad que hemos realizado este año. Esperamos realizar otras actividades más durante el año 2014, ¿no? Para que nuestra juventud chalaca puedan, pues, tener la oportunidad de que puedan ellos ser alentados y también apoyados también en su educación, ¿no? Yo me dirijo a la juventud chalaca, que en ese tiempo la prioridad para que uno pueda salir de la pobreza, una de las prioridades es que depende mucho de la educación, ¿no? En el mundo o en el diario vivir se nos presentan oportunidades, pero si es que no estamos preparados en cuanto a la educación, entonces esas oportunidades no serán aprovechadas. Entonces, joven que me estás escuchando, te invito a que puedas tú meditar y ser parte de tu vida, una educación en la cual vas a ser tú el único beneficiaria, ¿no? Es así. Gracias.